Una estructura arquitectónica china, en forma de anillo podría ser el primer portal transitable espacio-tiempo. Hoy en día, ya no es algo extravagante e impresionante, cuando los países de Asia en rápido desarrollo están construyendo algunas de las estructuras arquitectónicas únicas del mundo, a semejanza de los rascacielos de Adu-Dab y del Medio Oriente, o el mismo anillo de la vida de China. Con la nueva riqueza encontrada de China, ésta ha pasado por un auge de la vivienda a gran escala junto con un auge en la arquitectura y rascacielos de gran tamaño, fuera de lo normal y extraños. Este período de auge, ha dejado una marca indeleble en el paisaje de China. El anillo de la vida o la encarnación del concepto de Feng, Chui, en la vida ésta antigua enseñanza china sobre la necesidad de una convivencia armoniosa entre el hombre y la naturaleza, se haya vuelto bastante popular. Por lo tanto, la idea de construir un símbolo de esta antigua enseñanza, en una de las ciudades de China en rápido desarrollo como Fuchun, puede considerarse un fenómeno bastante normal del desarrollo urbano moderno. En el año 2009, se hicieron planes para crear una nueva ciudad entre las dos ciudades industriales de Shenyang y Fuchun en el noreste de China. Chen Fu, como se le llamaba, manejaría el desbordamiento de las dos ciudades, que habían estado creciendo rápidamente durante la década anterior. Para lograr su visión de un lugar donde las personas y la naturaleza viven en armonía juntas, las autoridades locales trajeron al diseñador de entretenimiento Gary Goddard y su firma, con sede en California, Goddard Group, para desarrollar una sección de la nueva ciudad. Además de desarrollar planes para los sectores de vivienda, comercio minorista y entretenimiento alrededor de los parques y lagos planeados, Goddard tuvo una idea ambiciosa y bastante desafiante, un anillo de acero masivo. Debido a la pequeña población local de Chen Fu, que incluso en 2015 siguió siendo una ciudad fantasma, no todos los planes se concretaron. Pero las autoridades locales estaban de alguna manera convencidas por la idea de un anillo de acero masivo, y creían que su nueva ciudad necesitaba una estructura arquitectónica que marcara un momento importante, en el desarrollo de estas nuevas ciudades y que además fuera un atractivo turístico para atraer turistas de todo el mundo. Entonces rápidamente le dieron a la compañía Goddard Luz Verde para realizar tal proyecto. Terminado en el año 2012, el anillo de la vida se levantó de la orilla del lago, empequeñeciendo los bloques de torres cercanos, muchos de los cuales permanecieron sin terminar o desocupados. A pesar de las preguntas y críticas con respecto a la utilidad de tal construcción, el cual tuvo un costo estimado de 16 millones de dólares estadounidenses, el anillo de la vida llamó inmediatamente la atención del mundo. Y es fácil ver por qué. El anillo de acero mide 157 metros de alto, y pesa alrededor de 3.000 toneladas. Su superficie está incrustada con alrededor de 12.000 luces, LED, que permiten que el anillo se ilumine por la noche en varios colores. El diseño original incorporó una plataforma de puenting en la parte superior. El puenting es un deporte de aventura en el que el practicante se lanza al vacío desde un puente, al que está sujeto mediante una cuerda elástica que lleva atada a sus pies. Pero se consideró demasiado alta para los saltadores de puenting. Sin embargo, hay una plataforma de observación en la parte superior del anillo, accesible por una serie de cuatro ascensores. Algunos expertos del diseño urbano notaron similitudes con el Gateway Arc, de San Luis, Missouri y Estados Unidos. Otros más, suponían que la estructura era de hecho un Stargate, o un portal de algún tipo. ¿Está China completando algún programa secreto de Stargate basado en años de estudio en física de agujeros de gusano desde que descubrió un Stargate en el Himalaya? Lo que sí es cierto es que las autoridades chinas afirman que el enorme objetivo del anillo de acero fue puramente para el turismo. Un funcionario chino de Fuchun llamado Xiaongun, dijo que la ciudad tenía dificultades para construir instalaciones de entretenimiento debido a la población relativamente pequeña de Fuchun. Su total de 1.3 millones de personas solo clasifica a Fuchun como la 75ª ciudad más grande de China, pero sigue avanzando en el ranking de ciudades más modernas y pobladas de China.